Todo preparado en Mogán para el estreno de Desafío La Titánica. La prueba que por primera vez en 15 años se celebra de manera independiente de la Gran Canaria Baywit cuenta con el apadrinamiento de Perico Delgado. 270 participantes disputarán este sábado la Free Motion Desafío La Titánica, un reto ciclista ya consolidado en Gran Canaria. La prueba ciclo deportiva de 138 kilómetros de exigente recorrido por el suroeste de la isla, 3.480 metros de desnivel, tres tramos de control de tiempos y Consello UCI garantizan y acreditan una prueba de primer nivel mundial. Durante la mañana de este martes ha tenido lugar la última rueda de prensa en donde se han dado a conocer los últimos detalles de la misma, donde han estado presentes el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria Francisco Castellano, el director general de deportes del gobierno de Canarias, Manuel López y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra. Comenzará en Mogán el desafío La Titánica, una prueba que está avalada por tres instituciones públicas como el Ayuntamiento de Mogán, el Instituto Insular de Deportes y el gobierno de Canarias. Seguimos con la apuesta de abrir el espacio deportivo en esta situación de pandemia y ojalá el sábado podamos ver una prueba magnífica y que en el tiempo quede como prueba extraordinaria. En la sala de prensa del Gran Canaria Arena hemos presentado el desafío La Titánica, una prueba que arrancará el próximo 20 de marzo desde ANFI, una prueba organizada por DG Eventos con la colaboración de numerosos patrocinadores públicos y privados y que ha sido y creo que va a ser un acierto para todos, para todos los deportistas, todos los ciclistas, el que se haya sacado de la cicloturista después de 15 años y que ande o que inicie su andadura en esta nueva época, pues haciendo alarde de ese desafío que va a ser para todos, el llevarla a lo máximo. Una prueba que también hemos querido desde todas las administraciones y desde este Cabildo de Gran Canaria apostar desde el minuto uno, porque entendemos que da cabida a todos los ciclistas, no solo de Canarias, sino también de España y del resto de Europa y que hemos querido tener también como sorpresa con el organizador y también para darle un poco de más auge a la prueba en sí, que hemos querido invitar a Perico Delgado, que va a estar, si Dios quiere, el próximo sábado en la salida a partir de las 8 de la mañana participando en todo el recorrido y bueno, desearles aquí a todos los participantes, al organizador darle las gracias y a los que van a participar en la prueba, que disfruten del día y que al final pues sea todo un éxito para todos. Bueno, la celebración de Free Motion Desafío La Titánica para nuestro municipio de Mogán supone pues el colocar nuestro municipio y también a la isla de Gran Canaria como destino idóneo para los amantes de la práctica de esta disciplina deportiva como es el ciclismo de carretera, entre otras cosas por las altas garantías de buena climatología durante los 365 días del año, factor pues que hace agradable y da seguridad a todos los amantes de la bicicleta.